Y bienvenidos a este nuevo video En el video de hoy solamente daré pues 3 avisos Aunque, bueno, no sé si sean importantes o no, pero bueno Yo creo que lo único importante es el primero Pero bueno, a ver Bueno, el primer aviso es que a finales de este año Se estrenará una película que se llama Godzilla Minus One Que no, esta película no es parte del Monsterverse O del Monsterverse, como la quieran llamar Siendo que esta película es una película japonesa Y honestamente, solamente por ser japonesa Y porque no es parte del Monsterverse Honestamente no me llama la atención verla Pero bueno, si alguno de ustedes quiere verla Que lo dudo mucho Porque no, creo que les interesa una película japonesa Del Rey de los Monstruos Pues, pues a lo mejor si les llama la atención Pues pueden ir a verla, no sé Se estrena a finales de año Aquí dice que el 3 de noviembre Pero, pero no estoy seguro Pero bueno, bueno Y el segundo aviso Se trata de que Ay, caray Es que en la tienda de Crazy Tape Me compré dos cosas Bueno Se supone que La primera cosa que me compré Es el doble girasol Creo que se llama virasol Y se trata de que Tenemos que plantar esto En un girasol Y así es Es como puede aparecer este doble girasol Y la segunda cosa que me compré Es un limpiatejados Que pues es como El corta césped Pero nada más que en el tejado Y por qué me compré esto Para que se hagan más fáciles los niveles Pero bueno Y el último aviso Y lo que se están preguntando ¿Para cuándo el video de la crítica a la película? Pues bueno Se supone que tiene que salir Hoy el video Lo más probable es que salga Bueno, no sé exactamente cuándo saldrá Pero bueno El día de Jericea está encuesta de aquí Y solamente hubo un voto Que eligió a Transformers El despertar de las bestias Como la película que voy a dar la crítica O bueno, más bien la opinión Así que sí Voy a hacer la crítica A Transformers El despertar de las bestias Ah, y por cierto Si quieren que también le haga la crítica A Misión Imposible 7 El video En el que Haga la crítica A Transformers Tiene que llegar a Ya sé El video de Transformers Tiene que llegar a 3 likes Y 10 comentarios Pueden comentar lo que sea Pero tiene que llegar a 10 comentarios Y a 3 likes Y bueno Ese solamente fue el video de hoy Y esperen el video de Transformers En unas horas ¡Chau!